¡Suscríbete al canal! Quieren hacer un montón de preguntas y hay un montón de preguntas de la gente también, pero digo, cuando hablábamos en su momento y presentamos cosas de Nissan en el salón, quedó como flotando la idea, Nissan viene con el auto eléctrico. ¿Cuál lejos estamos de eso? Digamos que no estamos muy cerca, pero tampoco estamos tan lejos. ¿Tampoco estamos tan lejos? Tampoco estamos tan lejos. La verdad que es la primera vez que mostrábamos el auto eléctrico en Argentina, en el salón, con el DIF, y tuvo muy buenas repercusiones. A ver, hay una realidad, ¿no? En Argentina tenemos una infraestructura energética bastante deficiente, estamos importando bastante combustible. ¿Cuán posible es que un auto de estos llegue a la Argentina y qué infraestructura se necesitaría? Básicamente es posible para las personas que lo usan en ciudades bastante acotadas y donde no tenés que hacer grandes distancias, punto uno. Y punto dos, todavía lo que falta, lo más importante, es la red de abastecimiento, lo que se llaman las electrolineras, como le dicen, electrolineras, ¿no? Lo que serían las estaciones para hacer las recargas eléctricas. Es un poco lo que hay que desarrollar y no es algo que lo pueda hacer una marca solo, sino que tiene que haber un conjunto de empresas que puedan desarrollar eso. Exactamente, como que vaya a un shopping, por ejemplo, y estacione el auto y pueda recargar su automóvil. Bueno, justamente es algo que se tiene que desarrollar entre muchas marcas y este es un auto que se han vendido gran cantidad en muchos países, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde, Juan? Y Estados Unidos es uno de los grandes mercados, Japón es otro de los grandes mercados y algunos países europeos donde también se vende muy bien. A ver, Kenios, hay un auto importantísimo de Nissan, el Altima, que tiene, recién hablábamos de otro auto de la competencia y elogiamos el equipamiento que tiene. El Altima tiene todo. ¿Qué le falta a ese producto para, a ver, o cuándo lo van a traer a la Argentina, esta nueva versión del Altima? Bueno, esta generación de Altima llega a fin de año. Nuestra idea es traerlos a partir de fines de noviembre, ya como para modelo 2014, ya entrar los autos para fines del año. Va a venir con dos motorizaciones, 2,5 de 4 cilindros y 3,5 de 6 cilindros, el clásico motor BQ Nissan, que equipa Murano, que es un producto muy, muy bueno. Y obviamente tiene todo el equipamiento que viste en el salón, un producto, digamos, de alta categoría. Muy lindo con respecto al modelo anterior, tiene como cambios estéticos fuertes, grandes, ¿no? Bueno, si vos mirabas los tres autos que estaban expuestos en el salón, tenías el Altima, el Sentra, digamos, de nueva generación y el Versa. Y los tres tienen un estilo muy similar, digamos, en tamaños diferentes, pero mantienen una línea homogénea en cuanto a imagen de diseño de sedanes de Nissan. Ya que lo nombraste el Sentra, entonces, ¿cuándo llega? El Sentra para el año que viene. Antes de la mitad del año que viene. Acá en Facebook preguntan todos por casi todos los autos. Pablo, Ale y Ova se preguntan, por ejemplo, si van a traer el Nissan Note. Sí, el Nissan Note está previsto también, se acaba de lanzar en Latinoamérica a principios de este año, en abril, creo que fue, en Estados Unidos. Está andando muy bien, en Europa también se acaba de lanzar y llega a la Argentina después de la mitad del año que viene. Rubén Daray pregunta por el Versa. El Versa, contentos por la preventa que lanzamos ahora. Estamos terminando con la preventa y los autos van a estar en los agentes los primeros días de agosto. Así que contentos porque es un segmento nuevo. Primero, empecemos por ahí. Segundo, revitaliza mucho la marca. Ya venimos lanzando March el año pasado, Versa este año. Ahora venimos con Altima. Vas a ver durante los próximos dos años todos productos nuevos. La gama de Nissan se renueva completa en los próximos dos años. Es la razón que tiene un parecido en la línea de estebrero con Altima. Sí, no, de hecho que en el salón tenían todos los autos expuestos, eran novedades, menos la Coupé GTR que todavía vamos a ver si va a venir, es cierto, ¿no? Sí, eso todavía está más lejos que el auto eléctrico. Exactamente. Y tenían ahí un producto que a mí me gustaría saber qué repercusión tuvieron con la gente, que es el Juke, ¿no? Que es un auto que tiene un diseño osado, ¿no? Que o gusta o no gusta definitivamente. Sí, es así. Sin embargo, como digo, si hubiéramos tomado señas en el salón, creo que hubiéramos vendido una buena cantidad. Ajá. Y preguntando cuándo viene, cuándo viene, porque mucha gente ya lo conoce, lo ha visto en Estados Unidos, sobre todo, o en Europa. Y es un modelo que se convirtió bastante ícono en cuanto a renovación de imagen de Nissan, ¿no? Incluso con versiones de motor muy potente, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuándo está llegando entonces, Juan, este? Este está, estamos trabajando fuerte para este, hay que homologarlo y tiene sus cositas, así que, digamos, por temas de combustible, la Argentina, digamos. Este, todavía tiene, para Euro 5, están todos calibrados en Euro 5, el Euro 5 todavía, digamos, no está disponible. Inclusive para los que, vos me decís, nafta, sí, para el nafta también, digamos, hay temas de azufre y esas cosas que, motores de inyección directa con turbo, compresor y esas cosas, llevan muy buena calidad de combustible. Pero va bien, ¿eh? Y homologar un auto tarda 12 meses, ¿no? Sí. Digamos que no sé 12, pero 9 como un bebé. Sí. Bernardo, después contame preguntas de la gente también. Dos en una. ¿Cómo se define este Juke? ¿Es un SUV, un crossover, digamos? ¿En qué segmento lo pondríamos? Y la segunda, ¿qué va a pasar con el Tida? ¿Queda un poco ya atrás? No, el Tida sigue siendo nuestro caballito de batalla. Un exceso de venta. O sea, yo te escuchaba hablar de otro producto, de que está viejo y esas cosas, sin embargo es un gran producto. Bueno, con el Tida pasa lo mismo. Hace seis años que es un producto que la gente aclama y que le encanta y mucha gente, el auto no cambió casi nada y la gente va por un tercer auto o un segundo Tida, como si nada pasara, porque la verdad que ha dado unos resultados increíbles. Así que Tida todavía larga vida al Tida, es un poco nuestro mensaje. Y por otro lado, me habías preguntado... Sí, el Juke, ¿cómo lo ubicas? ¿Es un crossover? El Juke es un crossover, no deja de ser un crossover. Nosotros estamos acostumbrados a llamar crossover a productos por ahí de alta gama, crossover tipo Murano o algo así. Pero crossover es justamente la mezcla de segmentos donde no tenés dónde meterlo, lo llamás crossover. En realidad, nosotros lo llamamos de segmento único, digamos. Un poquito más lindo, ¿no? Pero bueno, Clara, ¿qué he preguntado a la gente? Bueno, lo de la GTR, entonces le responde la pregunta a Diego Zayek, pero tenemos también Marcos García Agüero, que quiere saber si van a traer la Xterra. No, esta generación de Xterra, la que se fabrica en Estados Unidos, no tiene previsto entrar. Bien. La gente está haciendo... Lo pregunto siempre porque le quiero, si querés, crear tendencia a la gente con esto. ¿Está siendo más exigente con el tema seguridad o por ahí con más potencia? O sea, ¿hacia dónde están notando ustedes que va el gusto a la gente? Mira, bueno, hay algo que no cambia. Las lucecitas, digamos. Las lucecitas. Las lucecitas. Todo tiene que tener mucho botón, mucha luz, mucha... Eso no cambia. O sea, sigue siendo tendencia porque lo estás viendo en todos los autos. Sin duda. Lo has visto en marcas alemanas que venían trabajando en sobriedad y en interiores en gamados, si qué sé yo. Y ahora empezaron a poner luces de colores, pantallas, si qué sé yo. Porque la gente en el mundo está queriendo eso. Sin embargo, la seguridad también hoy es un... Sobre todo cuando hablas de media gama para arriba, ya no es un opcional. O sea, media gama para arriba no es opcional la seguridad. Y a partir del año que viene no va a ser opcional en ninguna gama. Vas a tener por lo menos el ABS y el doble airbag de serie, que para mí es una gran decisión. Juan, un millón de gracias. Gracias por venir. Y gracias también por compartir y acompañar de esto que estamos haciendo en la Todo Motor, vinculado con la tecnología. Recién Diego decía, y en el mundo ya llevan vendidos más de un millón de vehículos eléctricos la unión Renault-Nizal. No, el número son... Ah, me mataste. Pero no, un millón no. ¿Eh? ¿No llegamos? No. Cerquita. Me llegó una información a mí hoy cerquita de eso. Pues la verdad que es más que interesante el tema. Un millón de gracias. Por favor. Con un millón que explica por qué los siguientes departamentos son tan baratos y ahora lo van a poder ver ustedes y yo les recomiendo que no los alquilen, pero bueno, no quiero ir en contra de la economía de nadie, ¿no? De la gente que... Mirá si te compras un departamento acá, último piso, ¿eh? Y viene un Titanic ahí con alas. Y viene desde allá del fondo algo como esto. Todos los días, a toda hora, 24 horas por día. Ah. Déjeme que haga una pequeña corrección porque recién en la pausa publicitaria estábamos hablando con Juan de Beril. Yo recibí una información hoy y me pareció de verdad leer un millón de vehículos eléctricos. En realidad son 100.000 los vehículos de Nissan, Renault-Nizal, que se han vendido ya en el mundo. Le agregué un 0.5. Un 0 más, uno menos. A esta edad le puedo agregar un 0, un cerito más a esta edad, epa, no está nada mal. Es un nuevo método de transporte sudafricano. Ahora miren, por favor, cuando enfoca al tablero la velocidad que está yendo, porque ahora parece que está yendo a, no sé, 20. No, no, 90. No, no se puede creer, no se puede creer. Te digo, es lo único que falta ver acá, ¿eh? Y la sonrisa, divino. Te digo que esto, esto cuando éramos chicos en Balcarce y Calle de Tierra pasaban los tractores y nos colgábamos. ¿En serio? O sea que estás acá con nosotros de casualidad. A ver, ¿sabe de autos en serio? Le tenemos que preguntar y queremos que usted adivine. En realidad no queremos que adivine. Queremos hacerse lo más dificultoso posible. ¿Qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar una pregunta que ya se les voy a decir, valga la redundancia, pero nos tienen que responder en Facebook, que les reitero, es A Todo Motor TV. Van a poner me gusta, que es esencial para que puedan salir ganadores. Y después van a responder por mensaje privado únicamente si nadie se copia. O sea que no en ningún comentario de foto o de nada. Claro, la idea de esto es justamente para que ustedes no se copien las respuestas. Por eso le pedimos que sea en un mensaje privado. Claro. ¿Qué le preguntamos? Le vamos a preguntar, ¿de qué interior, de qué auto es esta foto? Sí. ¿Y de qué año es este modelo? A ver. Ese volante confunde mucho, ¿no? Juan de Beril lo está buscando en Google. No, no lo vas a encontrar, Juan. El volante confunde. El auto es... ¿Es deportivo? Sí, sí, sí. Listo, no podemos decir más nada. No podemos decir más nada. No, si no lo siguen ganando así, semana tras semana. Mirá, de Beril está ya metido adentro del plasma, a ver si lo puede... No. En la guantera hay un dato ahí también, ¿no? En la guantera hay un datito, pero espero que no lo hayan visto. Ya pasó. Espero que no lo hayan visto. Diego, contame datos del mercado, por favor. Sí, algunas noticias que han ocurrido en estos días en el mundo del automotor en todo el planeta, ¿no? Por ejemplo, Wolfagen batió un récord con un Passat TDI en los Estados Unidos, un auto que recorrió los 48 estados continentales del país, haciendo un promedio, adivina de cuánto. 33 kilómetros con cada litro de combustible. Ah, la flauta. Dame uno. 13.000 kilómetros hizo en 16 días nuevo récord Guinness que fue homologado, obviamente, con lo cual esto no es nada trucho. Estamos hablando de un motor de serie, un auto de serie. Exactamente, un auto de serie. Motor TDI de un auto que se produce allí en los Estados Unidos, Volkswagen Passat. Pero vos. De ahí pasamos a una foto espía del Porsche Macan, ¿no? Ya no es ningún secreto que Porsche va a estar lanzando a fin de año, esto sí está confirmado, el hermano menor del Cayenne. Un modelo que revitalizó a la marca y que la salvó la banca rota hace unos años. Y que es muy lindo en este tamaño, ¿eh? Exactamente. De verdad que es muy lindo, ¿eh? Más pequeño, se va a hacer en la planta de Leipzig, que se está adecuando para agrandarla, obviamente, en su capacidad de producción. ¿Y este auto? Un auto de Pagani, el Pagani Sonda Revolución, así, en español, con acento y todo. Es un auto que pesa una tonelada, tiene un motor V12 de 800 caballos. Y una relación peso-potencia de un 1,33 kilogramos por cada caballo. Eh, kil, kil, kilos por cada caballo. ¿Sabes cuánto vale? Son autos que están hechos. Decime porque me quiero comprar uno. Sí, no, no. Estoy con efectivo que no sé qué hacer. No, no, este no se lo podés comprar a Clara. Este vale 2,2 millones de euros cada uno, pero sin impuestos. El IVA se lo tenés que agregar después. Ah. Con todo respeto, yo sigo queriendo mi Bentley, así que sigan poniendo me gusta a la página. Quizás algún día lo logre. Eso ya quedó charlado, eso que no. A ver, ¿cómo se comunica la gente con nosotros, Clara? Nuevamente, en Facebook es AtodomotorTV. Me pueden seguir escribiendo en este momento. También tenemos en Twitter, arroba Atodomotor. Y si no, por mail, por cualquier duda, atodomotor, arroba, canal26.com.ar. Bernardo, un millón de gracias. En contra de esto. Clara, un millón de gracias. Pero, por favor. Digo, muchas gracias. En contra de esto. Le recuerdo que en los próximos programas vamos a estar generando un concurso para que ustedes, que son creativos, algunos de ustedes particulares, que se pueda ir a Francia como premio. Y aquellas escuelas, universidades, los que quieran participar, colegios, técnicos, se van a poder ganar un auto cero kilómetros para trabajar, para estudiar dentro de la universidad. No se pierda los próximos programas Atodomotor, porque tenemos un concurso extraordinario para compartir con ustedes en conjunto con Canal 26. Le digo Canal 26 y le recuerdo que la noche en el noticiero, en Más Noticias, todas las noches usted tiene noticias del mercado automotriz, aquí en Atodomotor News. La semana que viene, el sábado a la una, lo esperamos aquí en Atodomotor. Un millón de gracias. 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 Gracias.